...fue la voz durante muchos años de estos músicos que hoy día van a trabajar y les van a hacer bailar y cantar a ustedes. Le pedimos al municipio que esa obra musical fuera declarada Patrimonio Intangible de la Cultura como un reconocimiento en vida a tres de sus fundadores, Raúl Vera, acordeonista, Juan Garrido, baterista, Emilio Sepúlveda, guitarrista, Rascan Emilio, dice los discos, hoy día también en Los City. Y la municipalidad como tiene tanto recurso, dijo que sí, el 16 de agosto estos señores pasan a ser en Chile Patrimonio Intangible de la Cultura. Señoras y señores, aquí está el Grupo Los Pines. ¡Gracias! 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 ¡ Y ahora me eché conmigo el motivo que fue con esta canción Y yo te sigo perdón porque me colgaste el pecado Y me fue mi corazón No debía un fernote a dudar de tu amor Y por eso no vuelvas a colgarme el teléfono ¡Eso! Cuando fui a la playa a mí Una chica que me miraba a mí Y me hace que te puse junto a mí Y me hace que te puse junto a mí Y me hace que te puse junto a mí Y me hace que te puse junto a mí ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡La amanda! ¡E' por si! ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Es por si! Si quieres hablante, démosme llamar tendré muchos dijeros jugando por y cossos que algunos apenas vienen! ¿Desde quién? a bailar, que tú me lleguen a gozar, y porque no lo hago aquí, son los pasitos de paz. ¡Gracias! 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 ¡Cantando la cruz de águila y también te han dado a buscarle! ¡Dicen! ¡Cantando la cruz de águila y también te han dado a buscarle! ¡Cantando la cruz de águila! ¡Cantando la cruz de águila y también te han dado a buscarle! ¡Cantando la cruz de águila y también te han dado a buscarle! ¡Cantando la cruz de águila y también te han dado a buscarle! ¡Cantando la cruz de águila y también te han dado a buscarle! ¡Cantando la cruz de águila y también te han dado a buscarle! ¡Cantando la cruz de águila y también te han dado a buscarle! ¡Cantando la cruz de águila y también te han dado a buscarle! ¡Cantando la cruz de águila y también te han dado a buscarle! ¡Cantando la cruz de águila y también te han dado a buscarle! En tu espera, en tu vela, en tu vela, en tu vela, pero hoy en tu regalo de felicidad, y también en el regalo aburriarte, esta vez así dice. En tu espera, en tu espera, en tu espera, en tu espera. Muchas gracias, muy amable. Adiós, gracias. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!